Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Bueno, vamos a platicar acerca de problemas que ocasiona la diabetes, el exceso de glucosa, ese tipo de daño que va a ocasionar en los pies. Si es que no la controlamos, claro, y tomamos un tratamiento adecuado para evadir problemas en los pies. Bueno, la diabetes puede causar una serie de problemas en los pies debido a su impacto en los nervios y en la circulación sanguínea. Es así como pudiera presentarse la neuropatía periférica. La diabetes puede dañar los nervios periféricos. Los nervios periféricos principalmente son más abundantes en los brazos y en las manos, en las piernas y en los pies. Ahí es donde se presenta mayormente una neuropatía periférica. Entonces esto hace que sea difícil detectar las lesiones, las heridas o las llagas en los pies. O sea que se aumente el riesgo de infección cuando hay neuropatía periférica. O sea, daño a los nervios periféricos de manos y pies. Pero también en los brazos y en las piernas también se presenta ese problema que a veces es muy serio, muy complicado, que tienen que resolver. Algunas personas padecen de pie diabético porque la combinación de neuropatía y mala circulación. La mala circulación sanguínea se debe principalmente pues a que hay exceso de glucosa. O sea, también afecta no solamente a los nervios, afecta a los conductos sanguíneos. No hay buena circulación cuando hay glucosa. ¿Por qué? Hay inflamación y otro tipo de molestias que hacen que se estén dañando los nervios, se estén dañando los conductos circulatorios. Y eso nos lleva al desarrollo de complicaciones en los pies, como las úlceras, las llagas o las ampollas, que pueden no sanar adecuadamente. ¿A qué se debe que no sanen adecuadamente las úlceras, las llagas o las ampollas en las personas diabéticas? Pues por lo mismo, ¿no? A la mala circulación o a veces la persona ya no tiene sensibilidad, o sea, no detecta a tiempo. Si hay falta de sensibilidad quiere decir que se está lastimando, está lesionando, se está hiriendo y pues no detecta. O sea, no percibe, dice no sentir nada, porque hay falta de sensibilidad. Entonces estas lesiones pueden infectarse. Y en casos muy graves lo sabemos, ¿no? Tristemente este tipo de lesiones no detectadas que se infectan pueden llevar a la persona a la amputación. Bueno, también hay en la persona diabética problema con sus pies, entonces, por problemas de circulación. Sabemos que la diabetes puede afectar negativamente la circulación sanguínea en los pies y en las manos, en las piernas, en los hombros, bueno, en los brazos principalmente. Entonces eso dificulta la curación de las lesiones y aumenta bastante el riesgo de infección. Sí, hay infecciones, quiere decir que los gérmenes de pronto colonizan el lugar que no tiene circulación buena o bien que hay daño. Y esto se debe a la mala circulación, a la falta de sensibilidad en los pies. Por eso es que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones en los pies. Y estas infecciones tristemente pueden propagarse rápidamente y convertirse en problemas graves si no se tratan adecuadamente. Incluso la persona puede llegar a padecer también de callosidades y deformidades, porque la neuropatía puede hacer que los músculos del pie no estén funcionando correctamente. Eso puede provocar cambios en la forma del pie y en la distribución del peso al caminar. Esto lleva a la persona diabética a la formación de callosidades o de deformidades en los dedos, o sea, dedos en martillo, así le llaman, o juanetes, y es solamente río de lesiones. Por eso es fundamental que las personas con diabetes cuiden adecuadamente sus pies. También tienen que controlar regularmente la glucosa en sangre, tienen que mantener una buena higiene y tienen que examinarse sus pies diariamente en busca de signos de lesiones o infecciones. O sea, estar checando continuamente, por lo menos una vez al día. Bueno, vamos ahora a ahondar, vamos a platicar más acerca de la neuropatía periférica. El tema de hoy, neuropatía periférica. La neuropatía periférica es una complicación común de la diabetes que puede afectar los nervios periféricos. Bueno, los nervios periféricos, hablaremos un poco más, son los nervios que están fuera del cerebro y la médula espinal, y son los responsables de transmitir señales desde el cerebro y la médula espinal hacia el resto del cuerpo, incluidos los músculos, la piel y los órganos. En contexto con la diabetes, la neuropatía periférica suele ser causada por niveles elevados de glucosa en la sangre, aunque también hay otros factores. Pero bueno, es el principal, hay glucosa, hay inflamación, hay daño. La glucosa daña los nervios, los conductos sanguíneos. Bueno, tenemos que ver cómo identificar, ¿no? Y para eso, pues recurrimos a mencionar los síntomas y los signos. Bueno, va a depender, ¿no? De los nervios que estén afectados o la gravedad de la afección. Pero vamos a mencionar algunos importantes para poder detectar cuando ya se tiene esta situación, este problema. Hay adormecimiento o sensación de hormigueo. Una sensación de entumecimiento o hormigueo en las extremidades. O sea, especialmente en qué? En los pies, en las manos. Este es uno de los síntomas más comunes. Hay dolor. El dolor puede manifestarse como sensaciones punzantes, ardor, picazón o calambres en las extremidades afectadas. Hay una sensibilidad alterada. Esto es en algunas personas, ¿no? Pueden experimentar una sensibilidad anormal, ¿sí? Al tacto. Cuando yo, pues, busco, ¿no? Toco ahí donde tengo la obstrucción o bien la dificultad circulatoria. Pues, calor o frío en las áreas afectadas es lo que voy a detectar. Por ejemplo, pueden sentir dolor al tocar algo que normalmente no causaría dolor. O sea, una sensibilidad alterada. Una debilidad muscular. Porque la neuropatía periférica puede provocar debilidad muscular en las extremidades afectadas. Esto puede dificultar sus actividades. Como caminar, levantar objetos o realizar tareas finas con las manos. Hay debilidad muscular. Así lo expresa la persona. Le pesa el cuerpo, dice. No tiene fuerza para levantar las cosas. Sus manos están torpes. A eso me refiero cuando digo debilidad muscular. La persona presenta problemas de equilibrio. Problemas de coordinación. Se lebe la pérdida de sensibilidad y a la debilidad muscular. Pues esto afecta el equilibrio, la coordinación. Y esto es lo que aumenta el riesgo de caídas. La persona diabética con este padecimiento pues se cae, se resbala, se va de bruces. O sea, porque le falta coordinación, le falta equilibrio. Entonces cae tumbada seguido. También la persona presenta cambios en la piel y en las uñas. En la piel puede incluir piel seca, piel más gruesa o más delgada. Puede ser. Cambia su pigmentación de la piel. Cambios en la forma. También en el aspecto de las uñas cambian. Va a presentar problemas digestivos o problemas urinarios. En algunos casos, la neuropatía periférica puede afectar los nervios. Pero esos nervios que controlan la función digestiva, esos nervios que controlan la función urinaria. Entonces, como están afectados los nervios de la función digestiva o de la función urinaria, pues puede provocar problemas como estreñimiento de arrea, dificultad para orinar o incontinencia urinaria. O sea, que haya escape o fuga de orina de manera involuntaria. Puede haber más síntomas. Tenemos que conocerlos para ir descartando. Puede haber disfunción sexual. En hombres, la neuropatía periférica puede causar disfunción eréctil o dificultad para mantener una erección. En mujeres puede causar sequedad vaginal o disminución del deseo sexual. Hay cambios en la temperatura corporal. Es otro punto. Algunas personas pueden experimentar dificultades para regular la temperatura corporal. Lo que puede provocar sensación de frío constante o bien de sudoración excesiva. La persona experimenta cambios en la marcha o en la forma de caminar. La neuropatía periférica puede afectar la forma en que una persona camina. Lo que puede manifestarse como arrastrar los pies, tropezar con frecuencia o tener dificultades para levantar los pies al caminar. Es una manera de caminar de las personas diabéticas que ya están presentando este daño, ¿no? Van caminando, pero arrastrando los pies. Eso hace que se tropiecen muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque tienen dificultad para dar el paso normal levantando sus pies de manera regular. O sea, como que los trae pegados al piso. Incluso cuando intenta correr la persona, lo hace igual, ¿no? Arrastrando los pies sin apenas desplazarse. Hasta se ve curioso. Ahora, la persona sufre de esa sensación de quemazón o como un toque eléctrico, ¿no? Una descarga eléctrica. Y esto le sucede en las extremidades, o sea, manos y pies, o manos o pies. En las extremidades que están afectadas. Pero más le da en la noche. O sea, especialmente le afecta cuando la persona, pues, está dormida. Imagínense qué susto. Y es constante muchas de las veces. Entonces, la persona, pues, no duerme, no descansa. La persona también tiene cambios en la visión. La neuropatía periférica puede afectar los nervios que controlan los músculos de los ojos, los músculos oculares. Estamos hablando de neuropatía periférica. O sea, no solamente es los nervios periféricos los que están más abundantes en las extremidades manos y pies. Si no, están en todo el cuerpo, ¿eh? Los nervios periféricos. Pero se refiere a los que no están en el cerebro o en la médula espinal. De ahí en fuera, los demás que toman contacto con la piel, con los músculos, que están al pendiente de mandar señales de calor, frío, humedad, etc. Pero también, aparte, pues, mandan señales, mandan órdenes que hay que ejecutar o que el cerebro les manda a ejecutar. Hay una comunicación. Entonces, también hay problemas en la vista porque también hay nervios periféricos. Porque son nervios que controlan los músculos oculares. Eso puede hacer que la persona vea doble o que tenga dificultad para enfocar los ojos. O sea, ve las imágenes borrosas. ¿Por qué? Porque tiene un problema porque ya cambió su visión, ya se deterioró. En ocasiones, pues, ya no es un deterioro, es un daño. Además, pues, sí, la persona siempre tiene ese aumento del riesgo de infecciones. Se debe a la reducción de la sensibilidad en las extremidades. Entonces, la persona, pues, tiene un mayor riesgo de desarrollar infecciones. Si se corta, si le sale una llaga o una herida, pues, no lo detecta. Ya cuando lo detecta, pues, ya la infección va muy avanzada. Es un problema que no perciba. Tiene alteraciones en la sensibilidad. Bueno, eso es lo que tenemos que resolver. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando. Entonces, pues, cuando ya hay daño a los nervios de nuestros pies, de nuestras manos, incluso vimos que también son nervios periféricos de nuestros ojos, ¿no? Afectan nuestra vista. Vemos doble, vemos borroso. Y, bueno, si las cosas siguen así, la verdad es que se puede perder hasta la vista. Se puede perder una extremidad porque, pues, a veces ya no hay una solución retroactiva y, pues, tristemente tenemos que enfrentarnos a la consecuencia de no poder resolver. Así la llamamos nosotros resolver. Hay, desde luego, otras causas como las lesiones físicas cuando uno se golpea, quizá en un accidente. De pronto, pues, tenemos ahí ya una neuropatía periférica. A veces, pues, hay infecciones virales o bacterianas. Puede ser el virus de la varicela zóster, la que causa la culebrilla. Puede ser el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Hay varias, ¿no? Pero, bueno, pues, hay que tener un sistema inmune fortalecido siempre, no descuidado, para que nos auxilie, nos ayude y nos defienda. Y de inmediato se reactive, se eche a andar. La autocuración natural. Lo que hacemos en el volaria es apoyar la mecánica biológica tan increíble de la autocuración, dándole los alimentos que necesita a través de acciones terapéuticas que tienen las plantas. En este caso, ¿qué hacemos? Primero, pues, sabemos que hay la presencia de una dificultad para el tránsito sanguíneo. Hay diabetes, claro. La sangre está más espesa, más gruesa. Y, pues, está la presencia de la sangre ahí, que está, pues, con su acción cáustica, está destruyendo. En este caso, los nervios. Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar a través de hipoglucemiantes la diabetes. La inflamación, también hay que atenderla, ¿no? Con plantas con acciones antiestasis. Así se llama, para desinflamar. Pero también tenemos que aumentar el tránsito, o sea, que transite mejor el flujo sanguíneo para que lleve nutrientes, oxígeno y lo que se requiera, para que la persona pueda ya resolver su mala circulación. Utilizamos vasodilatadores, en el volaria vasodilatadores. Son muy importantes porque empiezan a actuar y, pues, se reactiva la circulación hasta llegar a ser regulada o normal. Pero, claro, hay que hacer varias cosas más. Por ejemplo, tenemos que reparar el daño que hace ocasión, regenerar los tejidos. Para esto existe una acción terapéutica que se llama acción vulneraria, que se encarga de apoyar al organismo en la autocuración. Proporciona esa facilidad de atender heridas, lesiones, golpes, reparando, regenerando el tejido. Entonces, es una fórmula que tenga esa amplitud de acciones terapéuticas para una situación que muchas de las veces sabemos que es multifactorial, por varias razones, por varias causas. No importa, tenemos entonces la fórmula herbal con varias plantas igual para contrarrestar, para contener, para resolver. Una situación que muchas de las veces la persona ya intentó todo y no ha avanzado, pero con esto sí, avanza bastante bien y muy rápido. Bien, pues de eso se trata, ¿no? De hacer fórmulas herbales excelentes que funcionen de manera muy certera. Entonces, pues tenemos plantas excelentes y siempre en el transcurso del programa mencionamos algunas que son muy destacadas. Está con nosotros el maestro Rubén Martínez. Es un destacado exponente de la medicina tradicional mexicana, nervular y el naturismo. Tiene una profunda conexión con la naturaleza, maneja bien el conocimiento ancestral, toda la vida se ha dedicado a estudiar y a promover el uso de plantas medicinales para el bienestar humano. Está con nosotros, vamos a escucharlo. Es muy importante su opinión, sus recomendaciones. Adelante Rubén, bienvenido maestro. Gracias por la bienvenida, profesor. Efectivamente, a través de la sabiduría ancestral, la medicina tradicional nos brinda soluciones naturales para atender de manera muy efectiva una amplia gama de problemas de salud como la neuropatía periférica. Entre las maravillas de la naturaleza, el pochote destaca como un árbol sagrado con propiedades medicinales extraordinarias. El pochote tiene un poderoso efecto astringente que permite una adecuada cicatrización de las heridas y llagas presentes en los pies, en las manos de las personas que sufren este problema de la diabetes. La planta medicinal del pochote posee efectos cicatrizantes, efectos antiulcerosos. Es una forma muy adecuada de cuidar al paciente que sufre de diabetes para que no presente úlceras en sus pies, úlceras en diferentes partes del cuerpo. Podemos echar mano de este regalo que nos brinda nuestra madre tierra. Por otro lado, el pochote tiene propiedades antimicrobianas que combaten bacterias y hongos que pueden causar infecciones frecuentes en los pies. Además, el pochote es excelente para solucionar las complicaciones propias de la diabetes, como la necesidad de orinar constantemente, molestia al orinar, ardor al orinar. A veces hay dolor fuerte de riñón, inflamación de riñón que empeora al agacharse o al cargar objetos pesados, pues el paciente puede sentir un fuerte dolor en la espalda baja, un fuerte dolor en la cintura. Para eso es el uso de la planta medicinal del pochote. El pochote es una planta que purifica y lava los riñones, expulsa de forma natural residuos que se acumulan en los riñones y causan dolor en la espalda, en la cintura. Bueno, no hay que permitir este tipo de situaciones, hay que hacer uso de la planta medicinal del pochote. En la cosmovisión maya, el pochote era considerado el árbol cósmico que sostenía el cielo y la tierra. Para la cultura maya, este es un árbol sagrado, en su sombra, en su cobijo, pues se realizaban rituales de sanación, se realizaban ceremonias especiales para poder alcanzar un equilibrio emocional, un equilibrio físico, un equilibrio mental. Es una planta que atiende de manera holística el cuerpo, es una planta excelente. Los médicos tradicionales utilizan el pochote desde siempre para resolver diversos problemas del sistema digestivo, como la indigestión, problema que se acompaña de dolor abdominal, náuseas y vómitos. El pochote alivia la molestia estomacal, la acidez en ocasiones, pues las personas tienen esta dificultad. En la noche, pues regresa, refluye el flujo de los jugos gástricos y les causa mucha molestia, mucha irritación, mucha quemazón en el esófago. Hasta la persona tiene que dormir con almohaditas para que no le regresen los jugos gástricos y esto le ocasione ronquera y malestar. Aquí la solución es a través del uso de la planta medicinal del pochote, que contiene unos compuestos bioactivos, unas sustancias que genera la planta que se llaman taninos. Estos taninos cierran perfectamente el esfínter esofágico, evitando la acidez, evitando pues el problema del reflujo. Incluso si ya es crónico, se puede echar mano de esta maravilla de planta, planta medicinal del pochote. Cuando hay sensación de pesadez en el estómago después de comer, vamos a utilizar esta plantita medicinal muy hermosa, muy bondadosa, planta medicinal del pochote. Por otro lado, cuando hay problemas de extrañimiento crónico, la planta medicinal del pochote nos ofrece propiedades laxantes suaves. Esto va a aumentar la motilidad del intestino, siempre da muy buenos resultados cuando hay digestiones lentas, pesadas, con mucha dificultad. Aquí el pochote es un gran aliado para el sistema digestivo, planta medicinal del pochote. Asimismo atiende los cólicos intestinales, dolor que va y viene en el estómago, acompañado de calambres en el estómago, espasmos musculares del intestino. Aprovechemos esta maravilla de planta, planta medicinal del pochote. Adelante maestro. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Muy importante que nos proporcione un correo electrónico a donde enviar la fórmula una vez que ya está elaborada, para que no haya tardanza. Ahora, por otro lado, elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa. Esa fórmula herbal la colocamos directamente en nuestra página, para que ahí, cuando usted visite la página, esté disponible para usted. Incluso puede reenviar a través de la plataforma, puede reenviar a alguien que necesite alguna fórmula y que no tenga a la mano ninguna, que se la puede enviar. O bien puede adquirir, para usted y para los suyos, las fórmulas herbales que requieran, que necesiten, con la ventaja de que le llegan a su domicilio y que además el fleto o envío no tiene costo. Entonces, es conveniente adquirir las fórmulas herbales a través de la página, para que le lleguen sin demora. En toda la página, para que usted la visite, le doy la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas a través de Spotify con La Voz del Ángel de Tu Salud. La Voz del Ángel de Tu Salud. O puede ver nuestros, puede escuchar también nuestros programas por iVoox con La Voz del Ángel de Tu Salud, La Voz del Ángel de Tu Salud. También puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet, puede comunicarse a través de X, antes Twitter con arrobalavos-delangel, arrobalavos-delangel. O también por Facebook con El Ángel de Tu Salud México, El Ángel de Tu Salud México. O bien puede ver el contenido en Instagram con El Ángel de Tu Salud MX, El Ángel de Tu Salud MX. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Viaducto, Ciudad de México. Está ubicada en Avenida Andrés Molina Enrique, número 4217, Colonia Asturias, entre el Viaducto Río de la Piedad Ventura, Getena. El teléfono para más informes es 555740-7251. 555740-7251. Metro que queda cerca, Metro Estación La Viga. Centro de Asesoría Herbolaria en Pachuca, Hidalgo. La dirección, calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, subiendo primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses. Frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Teléfono, anotamos, 771-719-9790. 771-719-9790. Tienda en Ecatepec, esto es en el Estado de México, Ecatepec, Estado de México. Ubicada en la avenida insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. Teléfono, 555770-6840. 555770-6840. Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. La dirección es, calle 5 de Febrero, número 48. 5 de Febrero, número 48, calle Esquina, con Mesones. A una cuadra de la Farmacia París, anotamos el teléfono para informes. 55-51-62-5121. 55-51-62-5121. Metro que queda cerca, Metro Pino Suárez. Tienda en Ecatepec, Estado de México. La dirección es, calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. El teléfono, anotamos. 55-17-10-54-75. 55-17-10-54-75. Para mayor referencia, queda a un costado de la papelera Gutiérrez. Y la atención es, de lunes a sábado, de 9 a 7. Tienda en Zumpango, Estado de México. Ubicada en Plaza Juárez, número 40. Primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mila y José María Morelos. Frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Polísima Concepción. Teléfono para informes, 59-16-11-5106. 59-16-11-5106. Tienda en Circunvalación, en la Mercedes, Ciudad de México. Dirección, Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A. Colonia Merced, Barbuena. Entre Juan Cuamachin y Adolfo Gurrioni, a cuadra y media, de la estación de Metro, estación Merced. Teléfono, anotamos, 55-55-52-0897. 55-55-52-0897. Bien, son nuestros patrocinadores. Bueno, momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal, que es para neuropatía periférica. Vamos a recordar síntomas y signos para identificar este problema de salud. Hay sensación de entumecimiento o hormigón en los pies y las manos. Hay dolor, sensaciones punzantes, ardor, picazón, calambres en las extremidades. Debilidad muscular en las extremidades afectadas, lo que puede dificultar actividades como caminar, levantar objetos o realizar tareas finas con las manos. También puede afectar el equilibrio y la coordinación, lo que aumenta el riesgo de caídas. Se presentan cambios en la piel y en las uñas, sensaciones de quemazón o descargas eléctricas en las extremidades. Son síntomas y signos, lo vamos a resolver utilizando una buena fórmula. Anotamos entonces, fórmula con plantas. Hierba de la golondrina, zarzaparrilla negra, acitrón de chilillo, trébola amarillo, guareque, pochote. Hierba de la golondrina, zarzaparrilla negra, acitrón de chilillo, trébola amarillo, guareque, pochote. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. ¿Suplementos cuáles? Mencionamos, foti, hipericón, arginina con zinc, castañal bravo. Menciono otra vez, foti, hipericón, el hipericón es con dopa. Hay que anotar ahí, hipericón con dopa, arginina con zinc, castañal bravo. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Suplemento adicional, suplemento coadyuvante de la fórmula y del sistema inmune. El hipericón contiene aloe, gurma y tecoma. Aloe, gurma y tecoma. Su clave es 18-14. Clave 18-14. Y se toma un vasito dosificador en la mañana al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Se toma diariamente. Vamos al cuate y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a elaborar fórmulas cervales para las personas que nos están marcando vía telefónica. Vamos a hacer ya sus fórmulas. Así que iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién? Buenas tardes. Yo soy Marta, pero la fórmula es para una amiga mía. Si está bien, dame esos datos de ella. ¿Qué edad tiene? Ella tiene 67 años. ¿Sí? ¿Cuánto pesa? Pesa 7-2 kilos. Bien. ¿Y su estatura? Es 1-60. ¿Qué le sucede? Ella tiene un año con tres meses con dolor en vértebras, lumbares, entre la quinta y la sexta principalmente. Sí. Me molesta más al pararse y después de estar sentado. Se marea y pierde el equilibrio. Y solamente con medicamentos se puede estar un poco mejor. Y pierde fuerza en los brazos y pierde fuerza en los brazos, en las rodillas. Le duele mucho al subir y bajar los escalones. Se sostiene. Sí. Se tiene que apoyar con la fuerza. Pues dice que de los brazos le truena, le cruje la columna cerebral. Sí. En la misma zona lumbar y al agacharle y al moverse, le duele mucho y le ha subido el peso. Le subió 10 kilos de peso por el mismo medicamento. Sí. Subió 10 kilos. Pues no puede subir ni bajar tampoco los escalones. O sea, porque le duele mucho y le cuesta mucho trabajo agacharse. Pues le sigue la columna. Sí, la columna le está haciendo ruido. Pero que le salen 102 y 104 la azúcar y no es hipertensa. Bueno. ¿Desde cuándo está así? ¿No te dijo? Un año. Sí. Un año con... Ah, un año tres meses me dijiste, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer su fórmula. Entonces, veamos. Vamos anotando entonces. Utilizamos bambú chino, capitaneja anaranjada, tarapeni, flor cónica, lengua de ciervo. Tenemos otra más. Paraca. Ya tengo la fórmula entonces. Bambú chino, capitaneja anaranjada, tarapeni, flor cónica, lengua de ciervo. Paraca. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. Diez minutos de hervor. Lo tiene que tomar como agua de uso. Vamos con suplementos entonces ahora. Anotamos lo que vamos a ocupar. Prolina con coral. Lactobacilos acidófilos. Aceite de hígado de tiburón. Astrágano. Menciono otra vez. Prolina con coral. Lactobacilos acidófilos. Aceite de hígado de tiburón. Astrágano. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me gusta atender. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Soy la señora de Salva Domenech. Bien, Rosalba. Adelante. Te escucho. Sí, doctor. Primero, es que me gustaría que me incluyera un elixir en mi fórmula, por favor. Sí. Le doy mis síntomas. Tengo un dolor muy intenso en la planta de mis pies, en los calones. Tardo mucho en recuperar la marcha. Me doblan los tendones de los rodillos y de las rodillas. Siento sin fuerza. Sin fuerza. Tengo dolor en todas las poblaciones. He perdido mucho la fuerza. No puedo ni siquiera a veces exprimir bien la jerga o el traco de la cocina o abrir un envase. De cualquier cosa me canso. Tengo el principio de osteoporosis. Hace 25 años padecí herpeso. Entonces casi siempre ando en shorts en casa porque la parte frontal de las piernas es un dolor insoportable. ¿Qué más? Estaba presentando ardor intestinal después de comer. Sí. Y después de cuatro horas que comí, voy al baño. Mis deposiciones son líquidas de lo que desayuno o que comí. O comí, se me duran cuatro horas más o menos. Sí. Líquidas, sí. Líquidas. ¿Qué más? Tengo mala circulación. Es de miedo un poco de dolor en el vaso. Y siento que estoy manejando ansiedad y un poco de rencor. Sí. Esto. Resentimiento. Ansiedad, resentimiento. Bueno. ¿Qué edad tienes? Tengo 56 años. 56 años. ¿Cuánto pesas? Peso de 75, 80 kilos aproximadamente. Sí. ¿Tu estatura? 1,56. Bien. Entonces, vamos a hacer la fórmula. Empezamos con las plantas. Elaborando ya la fórmula. Pues vamos anotando entonces. Utilizamos Matarique Común. Así se llama. Matarique Común. Tianguis. Hierba del Ángel. Cenizo de Monterrey. Germandrina también. Utilizamos entonces también anís de monte. Ya tengo la fórmula. Matarique Común. Tianguis. Hierba del Ángel. Cenizo de Monterrey. Germandrina. Anís de monte. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos. Mango africano. DHA con vitamina E. Matlari con asparagina. Bromelina con papaina. Menciono otra vez. Mango africano. DHA con vitamina E. Matlari con asparagina. Bromelina con papaina. De estas cápsulas, una de cada una se toma un momento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con la señora Yolanda Yedra. Sus órdenes, doctor. Sí, gracias, Yolanda. Adelante, te escucho. Mire, doctor. Yo soy una persona de 75 años. Sí. Y aproximadamente ahora cuando empezó la pandemia, empecé con muchas diarreas. Diarreas, sí. Y hasta la fecha, pues muchas cosas me provocan diarreas y me diagnosticaron divertículos. Ah, en el colon. Sí, en el colon. Y entonces ese es mi problema, que luego seguido me dan diarreas. Y luego, pues hay muchos alimentos que me caen mal. Y también me diagnosticaron que tengo principios de osteoporosis. Sí. Y luego me duelen las articulaciones. Sí. Entonces, pues ese es mi problema, más que nada, para que, pues a ver si usted me pudiera apoyar con... Sí, con gusto. Yo tengo un tratamiento bueno. Oye, este, ¿cuántos kilos pesas? Peso 62. 62. ¿Has bajado de peso o ahí te has mantenido? Bueno, ahorita ya lo recuperé porque había yo bajado 15 kilos. Mucho, ¿no? Sí, bajé muchísimo, pero afortunadamente, pues ahorita me dieron la... Ya tengo bastante tiempo tomando la... ¿Cómo se llama esta? Mesalacina 500 miligramos. Bueno. Entonces voy a darte tu tratamiento para que ya corrijamos lo de los... Divertículos. Las protuberancias, ¿sí? Las protuberancias en el colon, ¿no? Divertículos. Sí, 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 doctor. Bueno, con eso nos vamos entonces mayormente. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Ocupamos chuchupazle, ingo de china, níspero, cabezona de río, grindelia, tormentilla. Bueno, fue lo siguiente. Chuchupazle, ingo de china, níspero, cabezona de río, grindelia, tormentilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Tómalo como agua de uso. Vamos con suplementos. Encina de mar con metionina, cardorrojo también, aceite de nopal, hierba de ámbar. Vamos a mencionar otra vez. Encina de mar con metionina, cardorrojo, aceite de nopal, pero bien en cápsula. Hierba de ámbar. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Bien, estuvimos platicando, ¿no?, de esta planta pochote. Nos explicó bastante bien el maestro Rubén. Nos quedó claro, ¿no?, que es una planta que tiene propiedades antioxidantes. O sea, protege las células del cuerpo del daño que causan los radicales libres. Y el estrés oxidativo. Es una actividad muy importante, una acción terapéutica increíble porque, pues así, nos mantenemos más tiempo jóvenes en el aspecto físico que importante, ¿no? Pero no, los órganos también se mantienen más tiempo sanos, fortalecidos, con vitalidad. O sea, eso es bien importante porque tonifica todo el cuerpo. Y eso hay que aprovecharlo bastante. Esta propiedad antioxidante que tiene el pochote, planta extraordinaria. Bien, ya nos vamos. Gracias por su compañía. Muchas gracias al maestro Rubén por su participación. Gracias. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Paulo Coelho. Paulo Coelho. Lucha por tus sueños o los demás te impondrán los suyos. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.